¿Sabías que en 1985 se puso la primera piedra para lo que serían las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja? Pero esta historia comenzó años atrás, con un pequeño incendio que se presentó en la Plaza de Bolívar de Tunja. Esto obligó a pensar en la creación de un organismo de socorro que ayudara a mitigar este tipo de emergencias. Así, con dos pequeñas casetas que servirían de dormitorio y área administrativa, nació uno de los mejores cuerpos de bomberos del país. Desde 1966, cuando se creó oficialmente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja, se realizó la compra de la primera máquina extintora marca Skoda, conocida por la comunidad tunjana como La Abuela. Con el continuo crecimiento y desarrollo de la ciudad de Tunja, el Cuerpo de Bomberos vio la necesidad de fortalecerse. Pasando así de tener una sede a contar con tres estaciones. Esta institución cuenta con hombres, mujeres y canes formados y entrenados para atender incendios, desastres naturales y emergencias médicas. Con eficiencia y profesionalismo, enfocado en salvaguardar la vida de quienes habitan la capital boyacense y municipios circunvecinos. Gracias al Cuerpo de Bomberos de Tunja por estos 56 años de labores, deseamos éxito y fortalecimiento de la entidad, lo cual sin duda beneficiará a toda la ciudadanía para consolidar una nueva capital. ¡Feliz aniversario! Tunja, la capital que nos une.